Victoria del Valencia en su visita a La Rosaleda, recuperándose así del accidente sufrido frente a Atleti Club de Bilbao, volviendo a ganar, además, cinco años después, en la Costa del Sol. Lo hizo remontando el tanto inicial de Dujechok tras esa jugada que ven en pantalla de Juan Piañor, cuyo rechace recogió de primera, disparando a la escuadra izquierda de la portería de Diego Alves, el delantero croata del Málaga, para su tercer gol en la presente temporada en la Liga BBVA, un auténtico golazo. La respuesta del Valencia, el remate de Mustafi, la media vuelta de Feguli, tampoco consigue remachar el cuadro de Gary Nebel, quien sí lo iba a conseguir, con ayuda incluida de Carlos Kameni, pero en falta, que no señaló González González. El envío fue de Paco Alcácer. Kameni se introduce el balón en su propia portería, pero la repetición nos enseña que fue pisado, de forma involuntaria, por Denis Erichev, impidiendo que el portero camerunés se alzara de forma correcta para poder despejar ese esférico. Uno a uno en el marcador, en la segunda parte, iba a salir el Valencia con ganas de darle la vuelta al marcador, y en la primera que tuvo, lo consiguió André Gómez, autor de la asistencia hacia Denis Erichev, disparo cruzado ante el portero camerunés, para que el ruso consiguiera su segundo tanto, vestido de valencianista, desde que llegara en el pasado mercado invernal, no había fuera de juego, controla con la izquierda, también bate con la zurda, su pierna buena. El futbolista cedido por el Real Madrid, dándole la vuelta al marcador en la rosaleda, y va a tener opciones para remachar, para sentenciar al encuentro. El envío de Paco Alcácer, ganando la espalda a la defensa andaluza, Sheryshev nuevamente apareciendo en el segundo palo, pero esta vez no consiguió conectar con el esférico. Un Javi Gracia y un Málaga, una rosaleda hastiada por las decisiones del colegiado, la acumulación también de los anteriores encuentros, provocando que el técnico Navarro fuera expulsado durante la segunda parte. Otra más para el equipo de Gary Nebel, en este caso, Rodrigo Moreno, pisando área, perfilándose con la izquierda, su disparo tocó en un central en filipenco, besando el lateral de la red del cuadro malaguista. Iba a aguantar con solvencia, con sobriedad del equipo valencianista en su visita a la rosaleda, ante un Málaga que lo intentó con más corazón que cabeza. Al final, en la rosaleda, Málaga 1, Valencia 2.